Invierte muchas horas de estudio Además de jornadas de prácticas Ocho años de estudio y si desean especializarse son más años Una labor que nunca termina En el año social, que aún todavía uno no es médico graduado Pero en el año social uno veía 40 pacientes diarios Entonces en unidad de salud Más que me tocó en una unidad de salud allá por Serapán En tiempo de pandemia, los médicos siempre han estado ahí En primera línea de batalla, cumpliendo un rol fundamental Afectó todo, todo el sistema de salud Tanto privado como institucional Donde prácticamente se volcó la atención a lo que era la pandemia Algo nuevo, algo que afectó a todos los sectores y a toda la población Y a veces pues el traje, pues que había que recurrir al traje Y a veces hasta una careta Entonces, tal vez más el estrés y la agonía De que uno no tiene la certeza que si padece esa enfermedad puede fallecer Lamentablemente muchos doctores fallecieron en medio de la pandemia Ya prácticamente nos hemos incorporado todas las áreas y todas las instituciones A tener una atención general Porque aparte del problema de la pandemia Seguía existiendo las enfermedades tradicionales que siempre aquejan nuestra población Y para celebrar el Día del Médico Salvadoreño Las enfermeras del Hospital General del Seguro Social no se quedaron atrás Con globos, pasteles y algunos detalles Quisieron homenajear a hombres y mujeres Que todos los días procuran el bienestar de sus pacientes Somos un equipo Si no es por el médico, pues también en enfermería no podríamos trabajar Estamos de la mano Con todo el equipo de salud a nivel del hospital Pues realmente trabajamos en pro de la mejora de nuestros pacientes ¡Feliz Día del Médico! Gracias por ayudarnos en los momentos más difíciles Por salvar vidas Por su experiencia y humanismo Gracias Y feliz Día del Médico Salvadoreño Ana Quintanilla para TL2